Música Bueno artistas, estoy de vuelta Os cuento, he tenido un pequeño parón de unos días que la gente ha empezado a decirme, ay sube el siguiente que tengo que hacer el álbum de mi profe y tal hace dos semanas me fui a Inglaterra porque tengo una amiga inglesa de hace muchísimos años que cumplía años, hacía una fiesta especial y nos hemos ido unos días ya sabéis que yo cuando más puedo hacerlo es en el fin de semana entonces me he ido ese fin de semana y este fin de semana pasado me he ido de boda también porque se casaba una sobrina así que no he tenido tiempo entre unas cosas y otras ni de respirar pero estoy de vuelta vamos a acabar el álbum entre esta semana y la que viene porque dentro de 15 días tengo otra boda somos una familia muy grande y es lo que tiene vamos a hacer las páginas 2 y 3 las páginas 2 y 3 sabéis, las que me conocéis que a veces me gustan hacer páginas simétricas y en este caso las vamos a hacer simétricas ¿vale? entonces la página 2 que es esta la página 2 que es esta es lisa ¿vale? no tiene sobre y la página 3 que es esta tiene un sobre que va a la derecha vamos a hacer estas páginas así yo os la voy a explicar y luego os doy las medidas a esta página le vamos a poner dos pestañas una pestaña y otra pestaña así y a esta lo mismo pero hacia el otro lado le vamos a poner una pestaña más grande y una pestaña más pequeña ¿para qué? porque yo quería poner a estos niños entonces yo voy a poner a este niño aquí que me gusta más que está mirando hacia acá y mira a la niña que está aquí como si estuvieran ahí en el cole ¿vale? y esta va a ser la estructura de nuestra página no tiene más luego esta primera por dentro va a llevar aquí un bolsillo y estas las voy a dejar lisas luego para poner marcos y decorar ¿vale? y ya está eso es lo que van a llevar las páginas 2 y 3 pero no os hagáis lío ¿vale? porque hay una que no tiene sobre que es la 2 y otra que sí tiene sobre que es la 3 entonces las medidas de las dos pestañas es la siguiente tenéis que cortar dos pestañas de 16,5 x 22 a una le doblo a la derecha y a otra le doblo el centímetro a la izquierda ¿veis? la marca yo he hecho una marca aquí a la derecha y en esta a la izquierda estas son las dos pequeñas las dos grandes miden 19,5 x 22 lo mismo 19,5 x 22 le doblo un centímetro a esta a la derecha y a esta a la izquierda y luego la parte de atrás de la pequeña estas pequeñas por la parte de atrás por aquí van a llevar un bolsillo y los bolsillos miden 17,5 x 8,5 o sea que esas cartulinas ya las podéis cortar dos bolsillos 17,5 x 8,5 estos luego vamos a troquelar y el papel decorado no lo he cortado todavía porque hasta que no troquele no me gusta cortar el papel decorado entonces vamos a montar una página evidentemente la otra la vamos a dejar aparte como son exactamente iguales montando una ya sabéis como se monta la otra ¿vale? entonces ¿qué van a tener de especial estas páginas? lo único que van a tener de especial es a ver bueno hay que dejar el centímetro que sobresale es que en el caso de la niña en el caso del esta es la de la niña en el caso del niño yo le voy a poner estas bolas estas bolas marrón y veis estas al niño se las voy a poner primero marrón oscuro en esta pestaña y luego veis en la siguiente y a la niña al revés la vamos a poner primero la veis y luego le vamos a poner en la otra pestaña la marrón así ¿vale? vamos a ir paso a paso ven lo primero que vamos a hacer es pegar las pestañas entonces vamos a pegar vamos a doblar la la grande primero le cortamos las esquinas luego vamos a ver como las cerramos todavía no lo he pensado hay cosas ya os he dicho en este álbum que voy a pensar con vosotras esta pestaña la vamos a pegar aquí en la página 2 que es lisa ¿vale? que mide 21,5 x 22 esta la vamos a pegar aquí que quede muy exactito exactito venga si por lo que sea se descuadra algún pelín pues ya sabéis lo que tenéis que hacer cogéis el cúter y lo cortáis y yo creo que esta un pelín un pelín fijaros que pelín que ni se ve pero ya sabéis que yo soy un poquito exagerada para que las cosas queden cuadraditas cuadraditas del todo nada eso es que no es que ni siquiera me lo coge ni siquiera lo coge no es nada es nada es que ni se ve bueno y ahora vamos a pegar encima de esta de la grande vamos a pegar la pequeña lo mismo doblo la pestaña le quito las esquinas y la pegamos así una y dos veis una y dos esta es la del niño que es la página dos que es la de la izquierda entonces vamos a ver no sé si se ha descuadrado algo quince y medio y aquí aquí hay un descuadre no sé por qué ahí es quince y medio y aquí tiene que quedar quince y medio también ahí queda quince y medio vamos a quitar esto que nos sobra a ver ahora 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 sí vale este niño lo vamos a pegar aquí y vamos a pegar su cinta con los borlones vale sus borlas las vamos a pegar aquí también o si acaso yo le voy a echar un poquito de pegamento y esto lo vamos a pegar aquí ahí vamos a ver vamos a poner a este niño le vamos a poner las bolas marrones oscuras primero entonces vamos a quitarle vamos a quitarle una bola a ver porque lo he pegado y me gustaría poner esto por debajo y esto pegado aquí en el borde vale voy a pegarlo tenía que haberlo pegado antes de pegar el papel pero se me ha olvidado a ras yo lo voy a poner a ras de papel decorado vale a ras de papel decorado ahí 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 ahora voy a ir pegando esto donde pego la puntilla es el ras del papel decorado vale así así y ahora este piquito voy a ver voy a ver si puedo levantar como he hecho antes aquí lo voy a meter por debajo del papel vale aquí por debajo del papel ahí ahí y ahora lo pegamos así ahora con la niña hay que cortar hay que pegarlo primero antes de pegar el papel vale bueno son cosas que pasan que podemos solucionar si no lo hubiésemos podido solucionar que hacemos pues no pasa nada pasamos la cinta por detrás de la cartulina y luego lo hubiésemos lo hubiésemos tapado por aquí atrás vale pero como lo hemos podido hacer pues ya está vale veis como queda yo creo que voy a alejar un poquito esto ahí vale bueno ya tenemos nuestro niño no sé de verdad que no sé cómo vamos a a cerrar esto no sé cómo vamos a cerrar esto yo creo que va a ser con imán porque de otra manera va a ser imposible así que vamos a poner imanes vamos a poner imanes vamos a poner aquí tres uno dos y tres ahí tres pero no puedo poner este porque aquí va un bolsillo o sea este lo tengo que poner encima del bolsillo o sea que voy a poner estos dos los voy a pasar a este lado y luego vamos a poner este y este este lo voy a dejar aquí un poquito sujeto luego para que no se me olvide luego lo quito ¿vale? luego lo quito y estos dos los vamos a pasar al otro lado vamos a poner este Ahí Ahí, uno y dos Vale Y ahora Se ha movido A ver Y ahora vamos a acabar esto Para poder poner el imán en condiciones Vamos a acabar esto ¿Aquí qué le voy a poner? Le voy a poner este papel decorado Y aquí un bolsillo ¿Vale? El bolsillo Lo tengo aquí cortado ¿Dónde lo tengo cortado? Aquí Le voy a hacer las ondas ¿Vale? Y luego le voy a poner de papel decorado Este Que es su contrario Este de papel decorado Le voy a hacer aquí un bolsillo Entonces vamos a pegar esto lo primero Me da la sensación Quizá que este álbum Habría que hacerlo todo con pegamento Por eso lo estoy echando En algunos sitios pegamento Porque el papel Como que resbala un poquito Me da miedo Que la cinta de doble cara se vaya Pero Vamos, yo creo que no Yo creo que no ¡Gracias! Los papeles decorados yo ya no os doy las medidas Porque son medio centímetro más pequeños En el caso de poner bolsillo Pues ya sabéis que no hace falta de que lleguen hasta abajo Los hacéis un poquito más cortos Vale El bolsillo lo vamos a troquelar Le vamos a doblar un centímetro a la derecha Uno a la izquierda y uno abajo Cortamos las esquinas Y yo lo voy a pegar Voy a quitar el limán Ahora le ponemos el limán encima Lo voy a pegar Voy a pegar vale, hay que doblarlo un poquillo más porque se me ha quedado un poquito justo ya sabéis que no me gusta que no me gusta que choque con la otra pestaña entonces lo vamos a meter un poquito más ahí así, ahora ahora así vale, este es nuestro bolsillo y ahora, ahora sí, ahora vamos a este ya está cortado sí, por aquí, está cortado igual que este, lo voy a troquelar luego mido y lo hago del tamaño que yo quiero sabéis que para poner el papel me tengo que meter un poquito para adentro, vale ahora marco y corto y este lo vamos a pegar ahí pero antes le vamos a poner el imán ahí por ejemplo ahí ok Y ya está. Vale, vamos a pasar este imán al otro lado. Ahí. Vale. Ya tenemos nuestra pestaña, la primera pestaña, ¿veis? Y ahora vamos a forrar aquí. Para forrar aquí, como esto mide 18,5, las páginas miden 30, si corto al medio eran 15, me ha pasado, vamos a hacer lo siguiente, a ver dónde lo tengo. Yo tengo de haber cortado estos dos medios. Yo tengo este, creo que lo voy a poner, para esta página y este para la otra. Entonces, lo que vamos a hacer es, para aprovechar el ancho de esta página con estas hojas, yo voy a cortar, o sea, yo voy a unir esta de manera que quede así, como si fuera una continuidad, ¿veis? Como que la hoja es realmente de los dos colores, uniendo las figuras. Y esto lo corto al medio. Y esta la aprovecho para la otra página. Y esto tiene que medir 18,5. Como esto mide 15, con dos me parece, porque es la mitad. Sí, bueno, un poco más de 15. Vamos a aprovechar, voy a unir, veréis, voy a unir la bola del mundo de manera que quede... A ver. A ver, exactamente es donde acaba, ahí. Ahí. Vale, yo voy a echar pegamento y las voy a unir, de manera que parecen que es solamente una página, ¿veis? Y voy a sacar, con la mitad de esto, y esto, voy a sacar 18,5, creo, que me salen 18,5, a ver, esperad. Que creo que sí, porque yo ya lo tenía más o menos calculado. Ahí, quieta. Más o menos, la mitad de esta, sí, 18,5 me salía. Vale, pues vamos a hacer eso. Vamos a unir esta con esta. Venga, con mucho cuidadito la vamos a unir, ¿vale? Fijaros. Es como si la página no le hubiese pasado absolutamente nada, ¿lo veis? Unida, ¿vale? Vale, pues ahora la vamos a cortar. Voy a igualarla bien por arriba. Voy a igualarla bien por aquí, un pelín. Así. Para que no se note ningún, ningún corte. Luego, esto, lo vamos a cortar de, nuestra pestaña mide 18,5, pues la voy a cortar de 18. Esto mide 18,5, pues lo voy a cortar de 18. Hay 18,5, así, por 21,5, porque nuestra página mide 22. Fijaros qué tontería, y nos hemos ahorrado tener que romper otra página entera. ¿Veis? Yo esto lo voy a pegar aquí. Y voy a dejar aquí, para que haya un poco de corte, la diferencia. ¿Veis? Esto lo vamos a pegar aquí. Ah, no. No, no. No, antes de pegarla, voy a quitarle el pegamento de este lado, porque me va a pasar lo mismo. Voy a quitarle el pegamento de este borde. ¿Por qué? Voy a pegar solo este. Ahora os explico, que tengo que poner las bolas. ¿Vale? A ver, ahí. Esto lo he dejado al aire, porque ahora tengo que poner la cinta, la blanca, la cinta de los borlones blancos. Esta cinta, que va aquí. Aquí. Y no quiero que me pase lo de antes. Tengo que enganchar aquí y aquí, y luego pegar. Me ha vuelto a pasar, evidentemente. Vamos a ver. Vamos a quitar aquí un borlón. A ver, si podemos pegar. Aquí está lo mancha. Vamos a quitar uno más. Vale, voy a enganchar este borlón debajo del papel. Por eso lo he dejado sin pegar, que se me había olvidado, ¿vale? A ver aquí, pegamento de tela. Por aquí. En el borde, ¿vale? Justo, justo en el borde. Ahí. Ahí. Ahora lo pegaremos bien. Ahí. 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 Y me ha vuelto a pasar, ¿eh? Mirad que es que el hombre tropieza dos veces en la misma piedra Voy a ir pegando esto menos el final Para que esto ya menos el final del todo Dejamos esto al aire para pegar luego esta esquina, ¿vale? Vamos a ir pegando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a poner los imanes de aquí que van aquí, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 antes de pegarla, ¿vale? Entonces, en este caso como la página es esta con el bolsillo hacia afuera esta va a ir aquí, esta va a ir aquí la niña va a ir aquí y esta tiene que ir al otro lado esta tiene que ir al otro lado ahí a ver si nos llega para poner 18 centímetros pues lo justo nos queda lo justito, ¿vale? vale, vamos a ver voy a cortar esta tira hasta abajo vamos a pegar esto aquí uniendo para que quede como continuo es un pelín del bote así voy a pegar esta y 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 ¡Gracias! Vale ¿Veis? Los libros, la mitad de los libros, pues todo como continuo Vale, vamos a cortar el ancho 18 Vamos a mirar porque creo que dejé O lo cortamos de aquí Dos y medio Yo creo que lo cortamos de aquí 18 Sí, lo cortamos de aquí Así Y de alto, 21 y medio Sí, 21 y medio 21 y medio Y esta que va a ir en la pestaña grande Que es esta No, la pestaña grande no Esta va a ir En... Sí, en la pestaña grande Sí, sí, que me he confundido yo En esta Le vamos a pegar las bolas oscuras Aquí ¿Vale? Esto va a ir así Y ahora a esta le vamos a pegar aquí las bolas oscuras Antes de pegar las pestañas Pues venga, bolas oscuras Bueno, borlones Aquí vamos a pegar los borlones ¡Gracias! Ahora ya haciéndolo bien como lo he hecho ahora Que es pegar las borlas antes de las pestañas Vamos a montar la página Página 3 Apertura a la derecha Así Vamos a pegar primero la pestaña grande Esta doblamos Cortamos las esquinas y pegamos Esta es la grande, vamos a pegar la pequeña Vamos a pegar aquí la niña Vamos a poner los imanes Vamos a pegar esta aquí Vale Vamos a poner los imanes aquí Vale, vamos a pegar esta aquí Ay, también hay que cortarla Ay, esta la tengo que cortar Esperad, a ver Esta es de 21 y medio Ahora sí Ahí Vale Vale, esta es la que vamos a esperar al final Pero esta es la del bolsillo Que la vamos a poner Lo vamos a poner ahora mismo No, 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 no Gracias por ver el video. Vamos a pasar este imán aquí. Y ahora ya vamos a cortar esto. Nos metemos un poquito para adentro. ¡Gracias! Mirad qué cosa, por favor, mirad qué cosa más bonita. ¿Veis? Estas dos que nos faltan. Mirad, os quiero enseñar que aquí ya podemos pegar las páginas, ¿vale? O sea, yo ya esta página la puedo pegar aquí, perfectamente. La dos, que la sencilla la voy a pegar aquí. Esta la voy a pegar aquí. Seguramente esto choque, pero bueno, no pasa nada. Esto irá así. Por eso hemos dejado tanto espacio, ¿vale? Los borlones, pero como se aplastan. O sea, las páginas ya las podemos ir pegando en el álbum. Y quizá las pegue. Os quería enseñar... Estos son los cartones que voy a meter en las páginas. Estos son los cartones que voy a meter en las páginas. Mirad. A ver. Si puedo. Ahí. Y van a salir... Bueno, los tengo que cortar, ¿eh? Los tengo que cortar un poco porque... Porque sobresalen demasiado. Ahora, no los he cortado todavía. Pero para que os hagáis una idea, que los podéis ir haciendo. Si queréis. Para adelantar trabajo. Tengo que cortarlos, ¿vale? Pero mi idea es que los cuatro cartones salgan estas bolitas. Y esto quede así, con las bolitas así. Estas bolitas así. Fijaros qué mono. ¿Veis? Esta es mi idea. Entonces, para ir adelantando trabajo. Como yo voy un poco retrasada. Porque he estado ahí un par de semanas que no he podido hacer lo que yo quisiera. Según vais terminando las páginas, las podéis pegar ya. Echarle bien de pegamento. Las pegáis a ras de cartón. De cartón blanco. ¿Vale? Esta. La dos, que es esta. La podemos pegar aquí, si queréis. Si vosotros las termináis porque ya habéis puesto este papel o lo que sea. Y esta aquí. Fijaros qué mona queda esta página. Por favor. Yo quiero luego poner frases. ¿Vale? Me lo tengo que pensar. Tengo que pensar a ver qué frases en cartulina veis. Con un rebord de granate o algo. Quiero poner. Quiero poner algunas frases. Pero eso lo voy a dejar ya para la decoración final. ¿Vale? Está cayendo una tormenta ahora mismo. Que he tenido que subir el toldo. Mirad qué luz entra ahora. Porque se estaba empapando. Pero una tormenta. Así que ya podéis ir haciendo la 1, la 2, la 3. Y vamos a comenzar la página número 4. ¡Gracias! ¡Gracias!